¡Muchas gracias! Soy muy amable. Por favor, siéntense. Bienvenidos. A ver, a ver, cómo sois. A ver, a ver, a ver. Tenéis suerte de que no se os ve mucho, ¿eh? No como yo. Oye, buenas noches. Hoy es el día mundial del maestro. ¡Qué bonito! ¡Felicidades, Yoda! Hoy, tu día, ser. Bueno, en todo el mundo se le rinde homenaje a los docentes. Bonita palabra. En las aulas de Estados Unidos los alumnos disparan al techo. Están muy contentos allí los profesores, creo. A ver, ¿los profesores qué son? Son la clave en la evolución de la persona. Pero siempre hay uno que te dice, es que tienen muchas vacaciones. Tienen que escucharse. Pocas me parecen a mí. Porque los de la pública tienen un estrés que no veas. Pero tú piensa en los de la privada. Tú imagínate por un momento que te toca ser tutor de Froilán. Eso no está pagado. Claro. Bueno, un homenaje también para el alumno pelota, que siempre los hay, lo ha habido y lo sabrá, que apuntaba en la pizarra quién hablaba cuando el profesor se iba. Un saludo, Soraya. Y bueno, pero pinta, ¿no? Pinta un poquito. Yo cuando estudiaba, bueno, cuando estudiaba, cuando iba al colegio, una vez al profesor se le ocurrió decírmelo a mí, usted, Buenafuente, apunte cuando yo me vaya y cuando vuelva me lo dice. Y toda la gente, qué error, qué error de cálculo. Solo me lo dijo una vez, claro. Bueno, pero felicidades, maestros. De verdad, esperamos que hoy os hagan caso porque es vuestro día y porque estamos a final de mes y los chavales habrán quedado sin datos en el móvil. Eso ayuda. Y una noticia que enfadará mucho a Arturo Pérez Reverte. O sea, que lo dejará como siempre. Hoy hemos celebrado el Cyber Monday. Sí, sí. Una tradición norteamericana que consiste en que te cuelan lo que no te consiguieron vender el Black Friday. Esto es así, ¿eh? Son las croquetas de la tecnología. Lo iban a llamar Black Monday, lunes negro, pero entonces habría sido imposible diferenciarlo del resto del lunes. Black Monday, si todos lo son, los blacks. Pero vamos, si lo habéis perdido o os lo habéis perdido, no os preocupéis porque ahora os voy a enseñar productos tecnológicos que han tenido mucho éxito, más éxito. Por ejemplo, mira, el router de larga distancia es este. Se vende mucho en Bruselas porque desde allí puede seguir chupando la Wi-Fi de la Generalitat. Tiene un alcance. Sí, sí, sí. Muy bueno. Otro producto muy bien valorado. Un GPS, pero este se llama GPSoe. GPSoe. Este es ideal para que Pedro Sánchez encuentre la izquierda de este país. ¿Sabes? Porque... Y este otro es el robot Metroscopics. Es como la Thermomix, pero en vez de recetas cocina encuestas y siempre gana Ciudadanos. No sé. Un sabor más bueno. Pero, sin duda, producto estrella son estas gafas VR para vivir en una realidad donde puedes pagar lo que has comprado Black Friday y el Cyber Monday también. Y lo ves todo en tu cabeza solo. Bueno, pero vamos a lo verdaderamente importante. Anoche el Barça y el Valencia empataron a uno. y va a decir no quiero comentarios, pero he notado un respeto muy bueno, lo cual dice mucho de vosotros, ¿vale? Fue un resultado muy justo que aporta mucho, mucha emoción a la liga. Ahí estuvieron los dos. ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Por favor! Bueno, vale. Hay alguno que es del Madrid y dice, hostias, me jode, pero era gol, hostia. ¿Por qué estoy aplaudiendo? ¿Por qué mis manos se aplauden? ¡Joder! Es verdad, tío, pero sobre todo una cosa, mira, vamos a ver las imágenes que yo las tengo en bucle todo el rato en el móvil. Tengo que desengancharme de esta mierda ya, ¿eh? Mira, por favor. La pelota para Luis Suárez viene el emés y... ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! Espérate que dices, hombre, a lo mejor desde otro ángulo... ¡Se le escapa la pelota No, risas tampoco, ¿eh? Gol fantasma, dicen. Vamos a empezar a redefinir fantasma. ¿Fantasma es que era gol? Sí, sí. Vale, en Barcelona duró la alegría menos que la declaración de independencia. La gente dice, ¡Gol! No juguéis con nuestros sentimientos. Gol, no, gol. Un mete saca. Yo vi un gol clarísimo. Van a tener que cambiar el patrocinador de la liga, el BBVA, que pongan multiópticas. Yo qué sé. Que yo qué sé. Porque además se miran, ¿eh? En línea, con el árbitro... No, 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 ¿eh? ¿Sí o no? No, 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 no. No, no, sigan, sigan. No, no. Pero, ¿qué miráis? ¿Qué miráis? ¿De qué habláis? Está escuchando la radio. Bueno, en otros países pueden revisar estos casos con el ojo del halcón, ¿sabes? Que tienen ese sistema de cámaras que permite medir con mucha exactitud si la pelota entra o no. Aquí tenemos el ojo del charrán. El charrán. Que hace la vista gorda, claro, entonces... Pero para mí la imagen del fin de semana, déjate de eso, sin duda, ha sido esta. Cristina Cifuentes colgando ella misma un logo del PP con una Black & Decker, que siendo el PP en más Black que Decker, también te lo digo. Pero bueno, bueno, me parece sensacional ese departamento de comunicación del PP. Oye, está la cosa muy tensa, muy jodida, ¿qué hacemos? Vamos a colgar un cartel, le ponemos un mono a Cifuentes, un animal, no, coño, el vestuario, ah, claro, y son muy locos los de comunicación y que sacan la foto, entonces, ¿con qué objetivo? No lo sabemos muy bien. Cifuentes ha sido muy criticada porque dice que se salta todas las normas de seguridad laboral, pero claro, en el PP la única norma de seguridad en el trabajo es que no vas a tenerlo, entonces, pues bueno, Cristina ha dejado imágenes para la posteridad como esta con las herramientas, vamos a verla, siempre con una sonrisa, cuidado, muy importante, como todo el que va a trabajar a colgar cosas, ¿no? Que son gente simpaticísima, ¿sabes? Vengo a montarle la cocina, ¿dónde se la pongo? Fijaos que la otra chica también se está riendo, a lo mejor Cifuentes le ha preguntado si eso era la caja B, no lo sé, pero ojo que... Sí. Me parece fantástico que la gente se parta el culo con una caja de herramientas, bueno, ojo que no es la primera vez que vemos a un político haciendo chapuzas con sus propias manos, porque tienen una cierta creencia, creen que así son más humanos y no. Nosotros los hemos recopilado en un nuevo programa de televisión que ojo, puede petarlo, vamos a verlo. Bricomanía nos enseñó que todos podemos construirnos un sinfonía. Ahora llega el programa que nos enseña que los políticos también pueden trabajar duro. Hacen agujeros y nuecen las cajas de ahorros. Excavan siempre que no sea para desenterrar fosas. Y lo mismo apagan fuegos vestidos de casual Friday que se visten de preservativo gigante para señalar cosas invisibles. Porque un político fingiendo que trabaja nunca estará demasiado trillado. Aquí llega ricomanía. Porque los ricos son como los catalanes, también hacen cosas. Y señalan. Mira que les gusta señalar. Y después de ricomanía no se pierdan el encantador de peperros. Bienvenidos a Movistar. Venga, vamos. Aplausos. 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 Aplausos.